Papi, papi, papi chulo, papi, papi me hice nací Si quieres, te gusta, te traigo, los compas a ti te encantan Que rico, sabroso, y a ti te va a encantar Te gusta, te traigo, los compas a ti te encantan Que rico, sabroso, y a ti te va a encantar Suavemente yo me veo el cuerpo, así tienes que hacerlo el loco En el depo, haz on the flow, arriba, arriba, arriba otra vez Suavemente yo me veo el cuerpo, así tienes que hacerlo el loco En el depo, haz on the flow, arriba, arriba, arriba otra vez Todos con las manos al cielo, no pese en el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos Como dijo el barbero, pelo, 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 vamos de arriba de nuevo Todos con las manos al cielo, no pese en el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos Como dijo el barbero, pelo, 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 vamos de arriba de nuevo Te gusta, te traigo, un copo a ti te encantan Que rico, sabroso, y a ti te va a encantar Suavemente yo me veo el cuerpo, así tienes que hacerlo es loco En el demón, es donde flow, arriba, arriba, arriba otra vez Suavemente yo me veo el cuerpo, así tienes que hacerlo es loco En el demón, es donde flow, arriba, arriba, arriba otra vez Todos con las manos del cielo, no pincen el suelo Mujeres vírgenes que se quiten los pelos como dijo el barbero Pelo, 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 vamos de arriba de nuevo Todos con las manos del cielo, no pincen el suelo Mujeres vírgenes que se quiten los pelos como dijo el barbero Pelo, 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 vamos de arriba de nuevo Mujeres vírgenes que se quiten los pelos como dijo el barbero Yo, yo Yo, yo Mujeres vírgenes que se quiten los pelos como dijo el barbero